Representantes de la Cruz Roja Hondureño se han hecho presentes aquí a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras buscando la donación voluntaria de sangre. Para hablar sobre este tema nos acompaña la licenciada Reina Espinal quien es coordinadora del Departamento de Promoción de la Cruz Roja Hondureña. Dígame, licenciada, ¿cuántas unidades de sangre piensan ustedes obtener en esta campaña? Creo que es un momento propicio para agradecer a la Universidad Autónoma que siempre de manera decidida apoya esta noble causa a toda la comunidad estudiantil, a todos los jóvenes, a todos nuestros donantes que de manera decidida también apoyan esta noble causa y previo a Semana Santa pues pretendemos captar nosotros unas 300 unidades gracias a ese apoyo que los jóvenes nos están dando esperamos captar esa cantidad de unidades ya que previo a Semana Santa pues debemos de abastecer nuestro banco de sangre de productos sanguíneos y de esa manera pues abastecer a la población hondureña que por alguna emergencia por múltiples causas requiere una unidad de sangre. ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener esa persona que está deseosa de donar sangre? Bien, el donar sangre es un proceso sencillo que sale del corazón, lo único que requiere es tener ese deseo por querer ayudar a otras personas. La condición que debe tener una persona es una conducta de vida saludable los requisitos son mínimos, contar con un peso de entre 110 libras, una hemoglobina de 12.5 no estar tomando antibióticos las últimas 12 horas, 72 horas, el donar sangre pues no engorda, no adelgaza esos son mitos, verdad, no pasa nada, es un proceso regenerador de células que le permite al donante pues estar saludable y de hecho pues estar, ver cómo tiene su salud. ¿De qué manera digamos la Cruz Roja Hondureña retorna esa sangre que ha sido donada a la población hondureña? Bien, Cruz Roja Hondureña de manera responsable abastece el 75% de la sangre de los hospitales regionales públicos del país lo abastecemos nosotros la Cruz Roja Hondureña, de igual manera abastecemos lo que es el seguro social nosotros abastecemos el 75% de la sangre lo abastece la Cruz Roja, de esa manera que el donante la sangre en sí no tiene precio porque es donada voluntariamente, verdad, entonces de esa manera vuelve a la persona que lo necesita en el momento que lo necesita de manera oportuna. Muchísimas gracias licenciada, bueno, cabe destacar que los representantes de la Cruz Roja estarán aquí en las instalaciones de la universidad hasta el día jueves de esta semana. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.